Gracias a la vida que me rayó tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo es trillada y en las multitudes los hombres que yo amo Gracias a la vida y me rayó tanto me rayó el ladrillo que en tono son yo la noche día grillos y canarios maquillos dorminas la grillos chupascas y la voz también la noche día y no la noche y la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Chupando Y la voz La voz también De mi piel Vamos Y esto lo trae ¡Vamos! 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 Un, dos Un, dos, tres, va Gracias a todos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y era el escenario Con las palabras Que yo pienso Y declaro Madre mía Tu hermano Y lo salvo ¡Vamos!